Hola, soy Adair Romero, de Juventudes por el Poder Popular en la Ciudad de México y desde aquí quiero enviarles mis felicitaciones a los compañeros de Tatuy por ese gran trabajo y profesionalismo el cual hoy los hace cumplir 12 años y estar de fiesta. Muchas felicidades. Hey, ¿qué tal amigos de Tatuy TV? ¿Cómo están? Habla Bernardo García, integrante de Juventudes por el Poder Popular en la Ciudad de México. El motivo del mensaje es para felicitarlos, que sigan cumpliendo muchos años más. 12 años de trabajo, en verdad que es un ejemplo a seguir. Y agradecerles por permitirnos poder comprender y acompañar la Revolución Bolivariana actualmente del Estado y bien de Venezuela. Desde México les enseñamos todo nuestro apoyo, que sigan cumpliendo muchos años más. Muchas felicidades. Hola Tatuy, el día de hoy nos encontramos aquí desde México, felicitándolos porque cumplen 12 años de haberse fundado y estamos agradecidos de que nos comuniquen el proceso y los mensajes de una verdadera revolución y de un verdadero revolucionario como el fue Hugo Chávez Pérez. Un beso, un abrazo y estamos aquí para poder construir en camaraderías de forma conjunta y la patria grande para todas y todos los latinoamericanos. Un beso y un abrazo. Felicidades Tatuy por tus 12 años.